¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Vuelen, vuelen! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Eso es lo que está! ¡Para verlo! Los dos con fuerza ¡Suscríbete al final! 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 ¡Acelera más rápido! ¡Pero! ¡Tú mismo, trácalo y más rápido! ¡Aceléralo! ¡Aceléralo, aceleralo! ¡Acelera, acelera, 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 acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Más! ¡Más, acelera! ¡Acelera! ¡Párate! ¡Vamos del otro lado con calma! ¡Pice el stop! ¡Nueve que está Lenny! ¡Nueve que cierre en el stop! ¡Nueve dos con más atrás! ¡Como cada cosa que llevas ahí, donde juegas los femeninos! ¡Cierra los puños! ¡Párate! 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 ¡Esa madre! ¡Fuerto, fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡Aca fuerte y rápido! ¡Suerte y rápido! ¡Suerde y rápido! ¡Suerde y rápido! ¡Suerde y rápido! Acelera Más Más Viene Mira Un punto y un punto Un punto Otra Otra vez Ola, ola, allá Otra vez Vamos, así, con calma, con calma Un punto Un punto Subo Sigue Sigue, sigue Acomódate Acomódate Vamos a ir El falto Lo más alto que te doy Lo que te doy de la mano Ae, ae, ae Ae Eso 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 Muy 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 Descansa Remienta Ahora Acelera Acelera Chicos Muy Buen Vamos, vamos, vamos Nancy, vamos, vamos La No importa Más Para ti Para ti que la altura de tu salto, es el forma de caer, tienes que caer con el tiempo, muy padre, sin impactos, sin sonido, ¿verdad? Eso, para el cor, cachetadas al frente, casi, el plato te toca y la cachetada, ¿verdad? No entiendes, mano, no te revienta, izquierda, fuerte, eso, explosivos, explosivos, ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Dale más, dale, dale! ¡Woo! ¡Dale, dale, dale! Eso, 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 ¡vamos! ¡Más, más! ¡Más, más, más, más! ¡Más! ¡No me importa si estás deshidratado, ¡síbe! Ese es el ejercicio, ese es el ejercicio, ¡síbe! No te pones, dos más, uno más, la cadera, la cadera, sube, descanso el brazo, pero realmente no deshidratado, y como siempre he tenido, los movimientos de cadera, los movimientos de cadera, los movimientos de cadera, tienen que ser, ¡más, espectacular! Mientras más los accesorios, mejor, mejor, ¿verdad? ¡Eso, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, tío! ¡No importa si no estás deshidratado, el resto, mucho grueso, tío, tío! ¡Enferno! Cada una encena con el número de movimientos que su cuerpo le da permitir ejercitar. ¡Síbe! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares, no te pares, no te pares, no te pares! ¡Excelente! ¡Síbe! ¡Síbe! ¡No te pares, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares! ¡Manditos adelante! ¡No te pares! ¡Ay! ¡Reboca! ¡Reboca! ¡Mira, ahora ponemos costados! Aunque ya no saben hacer bien, pero siempre, siempre es bueno. ¡Dale las pautas, ¿ya? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No te pares, no te pares, no te pares, no te pares! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso es un riesgo! ¡Eso es un riesgo! ¡Eso es un riesgo! ¡Eso es un riesgo! ¡Se sienten los muslos! ¡Se sienten los muslos! ¡Síbe, síbe, síbe! ¡Unito más! ¡Bájate de los pones! ¡Manditos arriba! ¡Costados y arriba! ¡Arriba! ¡No te pares, no te pares! ¡Respira! ¡Y la derecha pisa sobre la derecha! ¡Codo y cadera! ¡Codo y cadera! ¡Vamos! ¡Junta! ¡Eso es un riesgo! ¡Muy bien! ¡Trata de juntar tu pobre con tu cabello! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Te voy a dejar que tú le pongas la velocidad que la música te está marcando! ¡Escucha, escucha la música! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Solditas! ¡Solditas! ¡Solditas cuando te sale! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No te pares! ¡No te pierdes! ¡Uy una más! ¡Mañas arriba! ¡Eso! ¡Anrilla, derecha! ¡Arriba y izquierda! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! Un poquito más. Izquierda. Pisa. Pisa. Joder. Cadera. Dale. Dale. ¡Ey! Cústame bien. ¡Ey! ¡Eso! ¡Más, más! ¡No te barbes nada! ¡No te barbes nada! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, Lucas! ¡Bien marcado! ¡Bien marcado el movimiento! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! No te pares, 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 no te pares. No te pares. ¡Sigue! Sigue, 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 sigue. ¡Toma aire! ¡Ey! Cadena de acá. Siéntate, siéntate conmigo. Vamos a estirar, vamos a estirar, ratito. A ver. Vamos a dar la vuelta, aquí, sentad. ¡Bien marcado el movimiento! 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 no le falta la velocidad siéntate bien siéntate siéntate bien córrele más rápido más rápido más abajo más rápido más abajo más rápido más abajo más rápido más abajo cállelo vamos vamos cámbialo el último éxito descansa solucita ok otra vez no me voy a no me voy a en el lado de otro parque que te voy a otro lado de se ha tomado horrible si no te pago ha tomado se ven levanta primero se levanta se levanta es la primera opción la segunda es la primer joven no es una solo excelente no te carezca yo no te carezca todavía ciいました muy buena Espalda recta, espalda cae, con mucha delicadeza el piso, y todo el trabajo se aloja en esta pierna de acá, ya, eso es lo importante tenerlo en cuenta, no importa tanto la velocidad, te importa más la técnica de ejecución. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Si te pones, te pones la mano, te pones, te pones, te pones. El te pones, te pones, hace que tu escuela se entorno más. ¿Chi es? Primero ejemplo, ¿sí es? Parate. Circula. Trata de hacer un circulo. Trata de hacer un circulo. Cuando tú quieras, siéntate. Si tú quieres ir al final, siéntate. Eso. Ahora mira, siéntate. Ahí. Ahora. ¿Puedes lograr tu rodilla de manera circular? O, si tú quieres ir al final. Lo que quieras hacer. Eso, pero circular, circular. Circular, ahí. Ah, ah, ah. Ve que siéntate más. Ve que siéntate. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es muy fuerte. Eso es conmigo. ¡Viva! Uno, uno, dos. Descanja. Descanja. Entonces. De qué voy a atender. Voy a atender obviamente de tu fuerza, de tu elasticidad. Ya. ¿Vale? Siempre, pero todo de máximo. A ver. Acomódate. Y levanta. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Y como que me hicieron, toma una pluma. A ver, vamos. Y siéntame. Y siéntame. Entonces. Mira. Por ejemplo. Para ahorita, mira. Abajo. Muy abajo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero. Primero. Porque se puede ahorita que se lo permite. La fuerza de se puede ahorita que se lo permite. Y segundo. Por el nivel de la elasticidad que lo tiene. Es un muy buen nivel de la elasticidad. Así como la próxima. ¿Vale? Entonces. En este caso. Hay grados, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar de acuerdo a nuestro nivel de elasticidad. Y ahora. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Que bonito, ¿cuánto bajan en el cielo? De acá a... Tu cadera bajará diez centímetros más. Fíjate, fíjate, fíjate. Eso. Y descansa. Doble. Ahí. Por eso. Si no están abajo. No se trabaja más mal. Y es eso. Cada cuerpo trabaja de acuerdo a su propia composición. TriBoci Tres ¡Undo tres! Por ejemplo, ¿no? No hay��ca ahora por acá acá Customización Círculo No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.